La cantidad actual de pacientes contagiados con COVID-19 en el Hospital General Macas supera la cantidad que se tenía hace un año. Incluso, a y a pacientes jóvenes, informó con preocupación el doctor Enrique Carabajal, gerente de la principal casa de salud de Morona, Santiago. Ha habido un incremento, ha habido fases. En este momento, en lo que va de este mes, en lo que ocurrió el mes de abril, hemos atendido más pacientes que en los primeros meses de la pandemia del año pasado. Y también hemos observado un fenómeno importante, que es necesario que la ciudadanía lo conozca. Se están afectando personas jóvenes. El promedio de edad de los pacientes que han venido a esta casa de salud durante el mes de abril es de 45 años. Incluso me permito comunicar que tenemos un niño de 9 años con COVID, que está hospitalizado en esta casa de salud. Lo cual nos indica que posiblemente nos encontremos contra una nueva forma, un nuevo mecanismo de transmisión del virus. Tal vez nos encontremos contra una nueva cepa. Pero igual, nosotros estamos haciendo la investigación pertinente para poder determinar esta cepa. En este momento tenemos 12 pacientes en el área de hospitalización COVID y 5 pacientes en el área de UCI. Realmente el área de UCI ya está sobresaturada. Estamos con un 125% de ocupación. Lo cual implica también la utilización de recursos, la utilización de talento humano para poder atender a este paciente. La vacunación contra el COVID-19 no es la solución definitiva contra la pandemia. Es necesario seguir cuidándonos, recomendó. Entonces, lo que nos toca a nosotros es hacer un llamado a la ciudadanía, por favor. Si bien es cierto, ya se está procediendo la vacunación, no nos confiemos. Es importante mantener los tres pilares fundamentales para el control de esta pandemia. También, que el personal de salud siempre está reiterando lo mismo. No es con el ánimo de cansarla, sino de hacer conciencia. Distanciamiento social, lavado de manos, el uso de la mascarilla. Si no podemos lavarnos la mano, utilizar alcohol en gel o alcohol. ¿Qué es la norma universal para atender este tipo de pandemia? No hay, por el momento, un tratamiento. El tratamiento que se da es un tratamiento sintomático, de acuerdo a los síntomas. Al hospital llegan los pacientes en situación muy complicada, expresó, pidiendo no automedicarse. Si tiene síntomas, por favor, no se automedique. La automedicación está dando lugar a que el paciente llegue a las casas de salud complicadas, con problemas hepáticos, con problemas gastrointestinales. Porque la medicación que utilizan no tiene un asadero, no tiene un fundamento médico. Porque al vecino o al familiar le hizo bien cierta medicación, la estamos utilizando. Y eso está creando problemas, porque llegan complicados a nuestra casa de salud. Apenas tengan síntomas, por favor, acudan a la casa de salud. Puede ser al centro de salud, al medio particular o al hospital general. No esperemos estar con falta de aire para venir al hospital, porque eso ha motivado que en los últimos días lleguen pacientes al anochecer o a las 2, 3 de la mañana. Pacientes que han estado 5, 6 o 7 días en sus casas con síntomas complicados del COVID. Pero llegan en ese estado ya al hospital, lo cual ya también dificulta nuestro trabajo, como es la adopción de los protocolos, la realización de exámenes, que casi siempre llegan 2, 3 pacientes a esa hora. Entonces es bien conflictivo eso. Entonces, por favor, si tiene síntomas, acudir lo más pronto posible a la unidad de salud más cercana o al médico particular, para que le dé las indicaciones pertinentes. Y acercarse, lo cual nos va a permitir que como unidad hospitalaria podamos tener un mejor tratamiento de dichas dolencias. No es lo mismo, compañeros, atender a un paciente que atender a 5 o 6 en forma simultánea. Entonces debemos entender que cuando llega un paciente, por ejemplo, al hospital de Macas, hay que hacer, hay que tener un poquito de paciencia. El paciente que llega es necesario hacer exámenes de laboratorio, es necesario hacer placa de rayos X, es necesario hacer una valoración integral y en base a esa valoración integral decidir si el paciente tiene tratamiento ambulatorio en la casa, se ingresa hacia el hospital a área de hospitalización o en el peor de los casos tiene que ingresar al área de cuidados intensivos. Vuelvo a insistir, en este momento nuestra unidad de cuidados intensivos está con el 125% de ocupación. Es decir, estamos totalmente llenos y mucho más allá de nuestra oferta. En esta época se han suscitado una gran cantidad de accidentes de tránsito que el hospital ha debido atender, agregó. Hemos tenido sobre todo lo que es accidentes, traumas. Es muy importante la disposición que se ha dado a través del Código Cantonal de suprimir aquellos establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas. Hubo un incremento bárbaro de accidentes de tránsito o accidentes motivados por ingesta de bebidas alcohólicas. El asunto este de violencia intrafamiliar, accidentes de moto, lo cual dificulta también nuestro trabajo en el área no COVID. Y otro hecho importante que siempre se ha presentado en este hospital es la alta demanda de pacientes ginecostétricas. Hemos tenido un incremento sustancial de atenciones de parto. Todos los días tenemos 10, 12 pacientes, 10, 12 pacientes que llegan a esta casa de salud por resolver su problema de parto o alguno tipo de complicación que se ha dado en su evolución del parto. Eso también implica que el hospital no solamente está dando atención a pacientes COVID, sino a pacientes no COVID. Nos manejamos también con una institución de salud de tipo mixta, al tener claro que es el hospital con mayor capacidad resolutiva de la provincia. Y tenemos esta responsabilidad de poder atender a los pacientes que acuden buscando nuestro servicio. Se ha incrementado el número de nacimientos que han sido engendrados en la pandemia, acotó. Sí, hay un incremento. Puede ser por el asunto del confinamiento, puede ser, pero hay un incremento que está saliendo de las estadísticas normales. Hay algunas cosas que no son ciertas, dijo refiriéndose al informe de la Contraloría, que habla de deficiencias en la entrega de carnets de discapacidad, que según refiere, permitieron la importación de vehículos con exenciones tributarias. Hemos dado a conocer los descargos pertinentes, manifestó Enrique Carvajal. Los resultados de esa auditoría son responsabilidad de la Contraloría. Y entiendo que a través del acceso a la información se ha podido bajar dichos resultados y han sido publicados. En lo que tiene que ver con el Hospital General de Macas, nosotros somos muy respetuosos de las conclusiones que haya tenido la Contraloría y en su vida oportunidad se han presentado los descargos respectivos. Cabe mencionar que en el transcurso del periodo de auditoría, el Hospital General de Macas no se ha extendido certificados o carnets para personas que puedan adquirir o importar algún tipo de vehículo. Esa no es la situación del hospital. Más bien son unas cuestiones de tipo administrativas que en su vivido momento ya fueron presentadas los efectivos descargos ante la autoridad preteniente. El Hospital General de Macas como tal, con su equipo de atención de discapacidades, está presto a dar las facilidades a todas las personas que ameriten un carnet de discapacidad. Y más que nada en esta etapa muy conflictiva, que va a recordar que nosotros en esta etapa se otorgó dos carnets de discapacidad a dos personas hospitalizadas que por diferente situación necesitaban tener ese carnet para poder ayudarse en sus problemas de salud, lo cual también fue debidamente respaldado. Esa era una observación que se vio en este informe. Nosotros estamos esperando a través de los responsables de esta unidad el informe definitivo final y expensas de esa situación y poder solventar cualquier tipo de duda que exista sobre el trabajo que hace muy sacrificadamente el personal que entrega los carnets. Cabe acotar que este es un proceso dinámico. El proceso de entrega de carnets de discapacidad realiza un equipo multidisciplinario que está conformado por el médico calificador, psicólogo calificador y trabajo social. Pero esta calificación está amparada y sustentada en los informes que dan los médicos especialistas. Con esta información que dan los médicos especialistas se utilizan unos baremos a nivel nacional y en base a eso se procede a la calificación. Cabe acotar que en la provincia no existen algunos profesionales, lo cual dificulta la entrega de los certificados pertinentes. Por lo tanto, en muchas ocasiones a las personas que requieren de este tipo de carnets es necesario que acudan a otro hospital para que les puedan dar dicha informe técnico que avalice la entrega del certificado de discapacidad, del carnet de discapacidad. El personal del hospital se encuentra tranquilo, han cumplido con toda la normativa pertinente y como les dije inicialmente, se esperan los resultados finales. Pero con ese tipo de declaración, sobre todo se menciona que se ha dado carnet a personas que han importado vehículos de lo que es el Hospital General de Macas, no se ha entregado desde hace mucho tiempo atrás carnets con ese tipo de derecho. Cabe recordar que también este es un derecho. Si una persona accede al carnet de discapacidad y tiene derecho para importarlo, puede hacer pero siguiendo las normas y reglamentos pertinentes. Lo que veo, la nota periodística es en forma general como indicando de que en el hospital se han dado, por ejemplo, carnet para adquisición de vehículos, lo cual no es cierto. Que hay algún tipo de... que se ha entregado de forma fraudulenta, lo cual no es cierto. Es posible que haya alguna cuestión de tipo administrativa, lo cual también se ha presentado los respectivos descargos a la institución pertinente y esperamos el informe final. Pero de que existan indicios de responsabilidad penal, que se yo, la gente que labora en el Hospital de Macas no lo tiene. Concluyó dando palabras de ánimo al personal del hospital. El agradecimiento al personal de salud de esta casa de salud que durante todo este tiempo se ha sacrificado por atender a los pacientes que acuden a nuestra unidad, lo cual ha demandado muchas situaciones de estrés en el personal de salud. Recordemos que nos encontramos ante un virus nuevo que a pesar de haber transcurrido 14 meses aún no se logra establecer claramente cuál es la forma o el mecanismo de acción del virus. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.